¿Cómo leer la prioridad y cambiar la prioridad en un programa hecho para RTOS corriendo sobre el Arduino? En algunos casos es necesario cambiar la prioridad de una tarea porque puede ser que la ejecución que ella esté realizando ya no sea prioritaria para todo el sistema y su quehacer dentro del conjunto de tareas ya no es tan importante. Entonces es necesario allí poder cambiar la prioridad. También en algunas ocasiones se necesita conocer la prioridad de una tarea para poder tomar una decisión de planificación al respecto. FreeRTOS tiene una función llamada UX Tax Priority Get que me va a permitir leer la prioridad de una tarea determinada. La forma general de esta función es la siguiente. Ella devuelve un tipo de dato que lo podemos almacenar en un entero porque la prioridad es un número y como parámetro a la función se le pasa un tipo de dato TaxHandleT y ese tipo de dato corresponde a el identificador de la tarea de la cual yo quiero obtener información sobre su prioridad. La función complementaria a esta es VTaxPrioritySet que es una función que me permite asignarle una prioridad a una tarea. Esta función recibe como parámetros un tipo de dato TaxHandle que va a ser el identificador de la tarea a la cual yo le deseo cambiar la prioridad y un tipo de dato OnSignetPortBasedType que es un número entero que contiene la nueva prioridad. Si yo invoco esta función, la función va a cambiar la prioridad de la tarea que yo le indique. Por acá tengo un ejemplo de ello. En este caso creo una tarea nueva que le paso como prioridad la prioridad de la tarea ociosa y capturo su identificador en esta variable que es de tipo TaxHandleT. En cualquier momento yo puedo cambiar la prioridad de esa tarea en particular invocando la función VTaxPrioritySet. Le paso el identificador y le digo qué prioridad va a tener. Aquí le estoy colocando una prioridad 1 más alto que la prioridad de la tarea ociosa. Si yo llego a invocar la función VTaxPrioritySet pasándole como identificador un tipo de dato nulo, este identificador nulo lo que hace es apuntar a la tarea que está invocando la función. Si se invoca la tarea de esta manera lo que estoy haciendo es colocarle una prioridad determinada a la tarea donde se está invocando esta función VTaxPrioritySet. Mientras que si lo hacemos de esta forma lo que estamos haciendo es modificándole la prioridad a una tarea apuntada por este identificador que puede ser la misma que la está invocando u otra tarea dentro del ecosistema de FreeRTOS. Veamos un ejemplo práctico del funcionamiento de esto. En este ejemplo tengo dos tareas, una llamada TaxBlink y una TaxLCD. He definido un arreglo de dos elementos de tipo TaxHandleT en el cual voy a guardar los manejadores de cada una de las tareas. En la función Setup creo las tareas, he creado la tarea TaxBlink la cual he llamado así con 128 bytes de stack y en esta zona de acá le paso a la posición 0 del arreglo el manejador de esa tarea para luego poder referirme a ella en cualquier otra sección del código. Nivel de prioridad es 2. Creo la tarea TaxLCD también con 128 bytes de stack con nivel de prioridad 1 y almaceno su manejador en la posición 1 del arreglo. El loop como siempre en el sistema operativo está vacío y por acá defino o describo con código cada una de las tareas a implementar. La tarea TaxBlink lo que se encarga es de colocar en estado bajo y en estado alto un LED con un retardo de 100 milisegundos dado por la función VTAXDelay. Una vez que termina eso, esta tarea envía por el puerto serial este texto y aquí capturo la prioridad de esa tarea. Observen que utilizo la función UXTaxPriorityGet y le paso como parámetro el manejador de la tarea que en este caso para la tarea Blink es el manejador que guardé en la posición 0 del arreglo de tipo TaxHandleT que he creado. Una vez obtengo la prioridad también la imprimo por el puerto serial. Así que al final la tarea TaxBlink lo que hace es destellar un LED y enviar por el puerto serial el nivel de prioridad que ella tiene. La otra tarea TaxLCD se encarga de mostrar un cronómetro en la pantalla LCD en el cual cuenta minutos y segundos que es esta sección de código que está aquí. Para ello está utilizando como retardo de tiempo la función VTAXDelayUntil que es una función de conteo de tiempo más exacta que VTAXDelay. Y lo que me interesa aquí es lo siguiente, en un ciclo for cada 150 milisegundos voy a estar haciendo una iteración debido a que está controlada por esta función VTAXDelayUntil y cada 150 milisegundos leo el pin 21. Cuando este pin está en 0 lo que hago es cambiar el nivel de prioridad de la tarea indicada por el manejador que le estoy pasando que en este caso es la posición 0 que corresponde a la tarea TaxBlink la cual les mostré hace un momento. Y la prioridad que le asigno es 1. Miremos que inicialmente esa tarea tenía un nivel de prioridad 2 y una vez que la tarea LCD detecte que se ha presionado el pulsador pasándolo a 0 va a cambiar la prioridad a la tarea TaxBlink colocándola en nivel 1. Veámoslo corriendo en el circuito real Compilo y cargo el programa Observamos que por acá está el cronómetro está el LED que destella y en la pantalla de mi monitor serial estoy observando que la tarea TaxBlink me dice que tiene prioridad 2 Si yo quiero cambiarle esa prioridad a mi tarea voy a presionar un botón que tengo conectado que es este de aquí al pin 21 Cuando lo presione la tarea TaxBlink va a cambiar su nivel de prioridad Si lo hago justo ahora observemos que la tarea TaxBlink ahora muestra un nivel de prioridad 1 lo cual refleja el código que he escrito para este fin ¡Suscríbete!